¡Nos mantenemos en pie para el himno nacional! 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 ¡Nos mantenemos en pie! 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 ¡Nos qualification! Todo listo? Todo preparado. La orden ya de Wilma Rodrán. La orden aquí del Juez. De aquí en Orlando. Ya estamos viendo, ya estamos disfrutando aquí a través De Sports. la presentación de Canadá frente a Chile acá se confía Betano responsable oficial de la Come World Copa América 2024 Betano el juego comienza ahora Canadá vestido de blanco Chile con el A tradicional roja allí saliendo varias la devolviendo la arquera para saque de costado para Canadá el lateral que tiene que ser Johnstone campo de juego impecable me diría de los mejores en lo que hemos visto de esta Copa América y porque no lo han sembrado como a todos en la previa al partido es un campo de juego que se utiliza para fútbol para soccer como le dicen ellos allí así que está óptimo pese a la tormenta y la cuestión climática para que Chile y Canadá se saquen chispas futbolísticas con una victoria se mete sin importar lo que pase con Perú con un empate habrá que esperar lo que suceda en el otro partido cuando hay un jugador chileno caído hay cuidado después del choque allí en el área el juego que se interrumpe ante la atenta mirada de Jesse Marshall el entrenador canadiense y dos golpeados del jugador chileno preocupación en el banco de Chile y con Sergio Santini el colaborador principal del flacón Gareca que no está en el banco del suplente recordemos sancionado muy dolorido Rodrigo Echeverría el hombre que juega en el huracán a préstamo y que tiene el hombre se pone a la concieta de Racing Club de central y de delante algo que le gusta al entrenador de Racing y que el perfecto de él está en la pantalla de Jorge que disfruta la Copa Sudamericana por nada que tenemos en nuestro canal y al entrenador le hizo a esos futbolistas como en el caso de Santiago Sosa que juegan atrás y adelante y esto es lo que le puede dar Rodrigo Echeverría aquí quedó golpeado después del choque con Maripal así detrás lo veíamos a Ben Briebleton creo que se ha recuperado el juego se va a reanudar se observa el mundo aquí la tiene Johnstone bajando la brota Johnstone aquí se viene que no da atención la mete larga la área la va a Salterbur también sacando a Brasil Dávila mencionando Canadá en el comienzo la va a Salterbur también sacando a Brasil Dávila mencionando creo que se ha recuperado el juego se va a reanudar así se va a la muda aquí la tiene Johnstone el tiro de esquina acá viense así no va a estar Davies el centro de Davies viene al área y sacando Brasil Dávila el tiro de esquina el aliento del público chileno y se hace sentir aquí en Orlando advertencia de Roldán para Maripal la ropa y tira otra vez Davies otra advertencia aún quedó caído quedó caído Echeverría que puso un golpe cuidado el anterior que repercutió y volvió a caer o hubo un golpe en área el anterior que repercutió y volvió a caer o hubo un golpe en área a ver no hay un golpe con el codo el codo del canadiense si bueno si estaba el partido el partido de los primeros de la presencia que hizo la segunda el lugar en esta no lo llamó Roldán se vendió el tiro de esquina se vendió el tiro de esquina ya lo viene metiendo Davies al centro al área también sacando para allí la sacaba Dávila en ese tiempo no podía metiendo Jaffelburg la sacaron Largue al correr se viene para aquí Vargas buscando Vargas la idea que marca insiste Vargas la idea que se la va llevando pero había falta anterior Largue el juez atacando acá no da Davies buscando Jaffelburg leirín Milario Jaffel leirín el mazulco de España buscando leirín marca para su suazo hay que leirín ahora lo que señala Roldán ahora tiro libre que corresponde al chile suazo que se ha convertido en la voz cantante del vestuario todos esperaban que sea Pablo Díaz uno de los mejores pensores que en Sudamérica hoy el exuazo el rey de Piluf quien está acostumbrado a ser capitán un empate de ganada y un triunfo peruano lo mete a Perú recuerda que en D-Sports tienes diferentes opciones de audio para disfrutar de este partido presiona el botón verde en tu control remoto y elige la opción que más te guste si en tu control no está el botón verde solo debes presionar y seleccionarlo acuérdate que en D-Wall también puedes asustar por el audio quien más te guste el lateral que se va tomando el equipo chileno allí la viene sacando Lich Nocti saliendo del fondo Manipan allí la viene tocando Manipan Suazo está terminando Suazo sacando Suazo falta así va a seguir el área de la tira Alexis atrás arriba bendito son figuritas que este da en Argentina repartido y acá va la pisa febra no tranquilamente pudo haber sido amonestado el central canadiense si ahí lo está llamando Roldán no sé que lo va a amonestar si ha amonestado la primera pero bastante fuerte del amigo de Bambi tiene una tensión cuánto demoró Roldán no para sacar la tarjeta amarilla o sea bueno pisa abajo duro contra Víctor Dávila el hombre del CSK en los pies todavía tirando Dávila que ya se puede poner de pie y no necesita salir porque su rector fue amonestado por eso se puede quedar en el campo Dávila un segundo que empezó a charlas para llevarse al centro saliendo saliendo el equipo chileno venía buscando Mauricio Isla van sacando el rasgo Lichnovki saliendo del fondo Arias 0 por 0 cambian a los 8 minutos aquí a través de Sports José Luis Tomado acompañándonos viviendo disfrutando la Copa América el cierre de este grupo la Copa América la Copa América aquí ya clasificado Argentina está empatando con Perú con ahora 0 por 0 con estos resultados Argentina es primero Canadá es el segundo está claro que un gol acá y un gol allá de Perú puede cambiar todo se viene marcando Stakio sacando la prota ya fue el gol la viene metiendo para Leirin perdiendo Leirin insiste Leirin mete Leirin Leiria aquí se viene que le va buscando el aire en septiembre Daría es el flaco de Leica disfrutado con algo que está viendo cuando iba para la competencia de Perú le dio una explicación que estaba suspendido le cayó bien al entrenador argentino por el ingreso de un periodista en el segundo tiempo ya había sido adelantido pero como hoy le ha sido sancionado al igual que Escalón y hoy tampoco está en la viene haciendo tiro de gira la va a meter Eustaquio va por arriba buscar Canadá se la viene metiendo Eustaquio el centro largo de Eustaquio vino pasado sacando para atrás Isla metía contra el área atención buscando Canadá el primero insistía Cornelius el rebote la busca y la buscan la buscan la buscan allí en el área Alex y viene para su aso aquí la tiene su aso atención y va Chile el rebote le quedó a Alexis Alexis que metía terminó marcando bombito lo saca su único estado con 10 minutos por primera vez se pudo adelantar Chile estamos mejor hasta este instante como bien marca Juan Furlanich el conjunto canadiense que rápidamente forma una línea de cinco para defender cuando Chile intenta incursionar estará tocando Lichnovki la salida es de Arias Lichnovki Marillo Isla la segunda tiene Isla tocando Isla Echeverría Roba Núñez Echeverría Aripán pasando por aquí con su aso aquí lo tiene su aso se adelanta su aso mete largo su aso contó Vargas Osorio queda y lo van a molestar a su aso esto va fuerte es una final para Chile y para Canadá porque saben que está en juego la clasificación el juego dicen la primera pero la primera con mucha intensidad por parte de Suazo el hombre de Pilus y también de Bombito por eso están los dos próxima distancia Suazo no va a poder estar entonces Gracias Gracias Gracias. 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 Ya clasificado por ser uno de los organizadores junto a los Estados Unidos y a México. Marcando goles. Había estado en el 86 sin hacer un solo gol entre el Mundiales. Sí. Dos Mundiales tiene. Ha jugado 19 veces en la Copa Contra acá. Un corredor que me quiero llamarlo. Y ha ganado en el 85 y en el 2000. Ahí fue campeón. Así la tiene Alexis. Chile Riga que va sacando. Aquí la viene dominando. En el fondo Lichnowski. Isla. La tiene Isla. Bajando largo para su aso. Así la tiene su aso. Se va adelantando su aso. Se viene Chile. El partido 0 por 0 por ahora. Alexis. Alexis que mete. Bota larga para Isla. Allí la viene buscando Isla. Bajando. 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 Bajando Osorio. Bajando Osorio. De largo Jaffelburg. Osorio. Osorio que va. Osorio que va. Osorio que incite. Marca de ahí. Gana Osorio. Va a Chile. Tranquilamente Osorio. Muy largo el centro. Corría Alexis por el otro lado. La apretación fue. Se va saque de costado para Canadá. El lateral que tiene que ser Johnston. Suazo. Entiendo Suazo. El partido. Isla. Adelante Isla. ¿Qué lo tiene Isla? La mete Isla a Larga. Le viene sacando otra vez. Por allí. El jugador Larguea. La mete otra vez a Larga. Carga Vargas. El juego que sale. Irán. Muy atento, muy seguro. El jugador de La Copa América. Y que hoy es una baja sensible para Chile. La figura contra Argentina. Socorro. Los dos pilotos. O tres muy importantes. La figura del partido de hecho. Y hoy. Por esa molestia en su rodilla izquierda. Que arrastra del partido con Paraguay. Previa a la Copa. Lo deja fuera. Y por eso Arias es titular. así lo viene buscando aquí lo tiene Johnston Leivin el piloto hace largo para que ataque otra vez Canadá así lo viene corriendo el área acá va su oso ahora tiro de esquina para Canadá muy físico el futbolista adiós es mucho despliegue ahora Chile tiene más vocación ofensiva que con Argentina porque con Argentina llegó dos veces en el final del partido que salió el Divo Martínez pero fue tan peso específico en el área cuando me da la sensación de que me tiene un hombre que me diga en cualquier momento te puede lastigar porque Vargas si bien es un goleador y ha tenido momentos importantes en la selección Gareca lo ha vuelto a convocar pero en el negro no es que estuvo pasando por un momento y muchos goles así lo viene metiendo dos tacos el centro de dos tacos sale Arias así que la pudió tomar la devolvió con los puños le dejó corto le quedó para Shuffleball insiste Shuffle un metro otro centro el área carga Johnstone Arias la termina metiendo en el corner se recarga el tiro de esquina para Canadá no es un arquero que se destaque por salir no es su mayor virtud en la primera no muy bien no está bien para no complicarse y resolver ha ganado Leidy finalmente anticipándose Johnstone también haciendo tiro de esquina el tiro de esquina que va a ser Eustaquio y por arriba se ve una otra vez que nada la mete larga un tanque muy larga va a despejar la pelota y lo termina golpeando Marcelino Núñez que por si acaso fue fuera del área ¿no? sí igual no lo es no, no, no pero bueno igual para el regator el ciudadano Julio Núñez este partido no colabora todo muy cortado en 18 minutos y Gareca tiene una cara de no estar de acuerdo con lo que presenta su equipo hasta aquí de acuerdo con lo que presenta su equipo hasta aquí si lo siguen jugando bravo tendrá que tomar el lateral Mauricio tendrá que tomar el lateral Mauricio Isla con casi 20 un partido 0 por 0 así va sacando la pelota Crepo el pelotas es largo de Crepo después se la mete larga va devolviendo su aso el día Josorio sacando su aso bombito Johnson presionado se la va rebando Vargas aquí se viene Chile atención y va Chile Johnson recupera ahora otra vez Chile aquí se viene Vargas mete Vargas atención con Dávila Mancha está para pegarle con la lluvia tan bocada otra parada afuera no me prefirió meter para Alexis termina haciendo saque desde el arco mira el gesto de Alexis al pie no puede tirar la pelota Alexis para que corra lo termina sacando con el hombro y después lo termina primero lo saca con el hombro así que no hay falta yo digo si lo ponen a correr a Alexis no está para eso con la edad que tiene está para que le den la pelota al pie y él haga jugar a sus compañeros el hombre de 35 años en el final de la jugada le viene a su compañero a poner al pie cuando le haces el pie yo voy a resolver de otra manera porque no me la tienes para correr porque no voy a durar lo que requiere este partido se buscaba Dávila insiste Dávila gana Dávila sin falta y se viene Chil otra vez aquí las tiene Dávila Ávila que encara la mete para Suazo la tiene Suazo Suazo que busca Suazo que insiste mete Suazo atención le quedó a Dávila un remate cruzado Dávila ha llegado Chil en 21 minutos la más clara para el equipo chileno la tuvo Dávila una linda medio tijera se fue cerca del palo izquierdo el crepo lo cerca Chil aquí de Abril el marcador pero faltó mejor dicho tuvo que esperar 21 minutos para encontrar una situación de combinación de pases cosa que Chil no había hecho había tirado muchos centros a la nada misma acá abrió juego hacia la izquierda vino el centro la bajó muy bien buen despecho buena buena media chilena el equipo chileno eso piden los canadienses el gran dijo que no va saliendo en el fondo el equipo chileno se va saliendo Maripan Maripan y van buscando atrás la boca de Claudio Bravo Maripan Maripan Lyskovki el piloto es un largo Chile viene buscando a Alexis Alexis que la baja Arga que la deja para Dávila el remate de Dávila bueno tuvo uno de sur uno de derecha las dos la tuvo Dávila pero se fue muy lejos del palo derecho de Quilipo pero volvió a llegar Chile es un jugador que tiene más claro cómo hay que resolver las jugadas ahora le está haciendo un trabajo que no es el habitual de la grabación es el de la lucha el de que le tiren pelotazos tírense la larga y que se arregle y no es el camino muy bien como si le había agarrado en la anterior de Quilipo pero no sé es el que más peligro anuncia en Chile allí se adelanta otra vez Canadá acá Becheverría se lo va llevando Bevis Barca Núñez Mauricio Isla tocando el medio va sacando la pelota en el fondo corre Elios y aquí se ven otra vez atacando Canadá intentaba en media vuelta rematar Leire después de desviar el remate se la saca de venta más presión por parte de los de Canadá el tema es que presionan de a uno ahora ahí sí tiene más gente porque presionar de a uno está en el 2-1 se venía buscando un ataque Dávila marcaba en el fondo Cornelius se quedó costado chileno Lich Nowski tocando atrás recibiendo la pelota Arias se la tiene Maripan la salida es con Suazo Suazo que se levanta la perdió después de su choque quedó otro rido Gabriel Suazo primera presión seria de Canadá con gente con más de cuatro futbolistas Chile se había equivocado y Leire no pudo aprovechar lo que era una pérdida de Chile y una recuperación de pelota de Canadá pero ahora bastante peleado luchado y poco jugado tan solo aquella jugada en la que Chile 3-4 pases y terminó definiendo Dávila de Tijeras en esa fiesta pero Joaquín por un partido que a nivel exigencia para los dos seleccionados significa una victoria y tiene un pacificado así saliendo Maripan así saliendo Maripan suazo 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 que viene jugando por abajo entregando la pelota para Alexis Alexis tocando atrás Maripan suazo viene metiendo un ataque esta que va corriendo para aquí la iría suazo pide falta suazo cobra falta el asistente pide tarjeta para suazo que está molestado para suazo para suazo A expulsar a Suazo, que no jugaba el próximo partido, así que, malas noticias para Chile, el poder de Coulouse, afuera, y es lo que le está explicando Alexis Sánchez, dice, me falta para que le pongas otra amarilla, Roldán, pero Roldán, me parece que un poco presionado bien, lo rodearon al árbitro colombiano y lograron que Suazo deje la cancha. La primera amarilla estaba bien puesta, para mí fue muy fuerte abajo, esta había pasado, fue falta, no sé si la amarilla. A ver, si hay algo que ha hecho Roldán, en la anterior también, cuando molestó a Bombito, es tomarse su tiempo, ¿no? Así que en esto ha sido idéntica la resolución, pero... Lo que pasa es que la de Bombito era clara. Sí, 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 esto no me pareció para la amarilla. No me pareció falta, o sea, que se da el deporte de contacto como es el fútbol. ¿Puedes poner la amarilla? Sí, pero no sé si va a pasar. Yo no creo que sea una amarilla que además provoca una roja, cosa que Roldán sabe. Claro. A mí me parece que influyó ahí la presión de futbolistas canadienses. Rápidamente rodearon al colombiano, tres o cuatro, y lo terminaron sacando a Suazo. Y a Chile se le complica el panorama. Un hombre menos, y con pocas ideas para la ofensiva. Tendrá que rearmar la línea defensiva a Chile, se le complica. Pero otra vez se encuentra con un panorama similar al que se encontró en el partido frente a Perú, jugar con once contra diez. Se vendrá el tiro libre para los canadienses. Tienen todo dado ahora para meterse en cuartos. Complicado para Chile. El tiro libre que va a tomar aquí. El jugador Davis. Se va a adelantar aquí Davis. Le pega Davis. Y no, rebotando Alexis en la córner. Habrá tiro de Kina. Ahora Suazo irá hacia el túnel o hacia el vestuario pensando, bueno, y a mí me hicieron un pisotón en el primer partido con Argentina, y no, en el segundo partido digo, y a De Paul no lo echaron. Y a mí por esta falta le voy a la nariz y me voy. No ha sido justo en ese sentido el destino futbolístico para Suazo en la Copa. La va a meter Davis. Se vendrá a buscar por arriba. Se va a adelantar Davis, atención. Allí la viene metiendo Davis. Otro choque en el área. La busca Eustaquio. Falta metida por Eustaquio ahora. La falta sobre Alexis. Un tiro libre para Chile. Que no tiene que perder la cabeza. Porque ya perdió a Suazo. Y si pierde la cabeza, puede perder la clasificación Chile. Por ahora, está en partido. Canadá, salvo aquella que chiquió por arriba a Arias, y no ha tenido mucho tampoco. Se viene el cambio, ¿no? Sí. El Chorio va a ser un hombre sacrificado. Un cambio rápido. Caldámez, el número 6, a la plancha. Recuerda que en G-Sports tienes diferentes opciones de audio para disfrutar de este partido. Presione el botón verde de tu control remoto y elige la opción que más te guste. Si en tu control no está el botón verde, debes presionar Info y seleccionar. Recuerda que en D-Go también puedes optar por el audio que más te guste. ¡No se va a encontrar! Se va saliendo Maripan. Aquí la tiene Maripan. Se bajando atrás Maripan. El piloto a su largo del arquero. La viene sacando. Gabriel Arias. Chava. Ayuelo y si pedía falta. Pero le van a pedir todos los ruedas. No, ahora está claro. un partido caliente partido finitorio con Chile jugando con 10 de los 26 minutos por la expulsión de Gabriel Suazo claro que como mínimo uno de los dos aquí se queda afuera también puede quedar sopera los dos se provocaba el área Argas Argas tocando atrás lo van a presionar en la salida Galdámez va a tener a Galdámez, buscó la intracción, no pudo terminó echando afuera hacia el lateral que corresponde a cada esperemos como se acomoda con Galdámez el hombre de Guay Cruz el señor Espanola así saliendo bombito Somston Orlando Somston cuando otra vez atrás bombito un tomón estado que tiene que estar atentos Ornelius Ornelius que levanta Daílige va así la bruja Davis Sancita lo tima Oztacchio va Oztacchio aquí lo tima el deporte levanta Oztacchio metralar esperando Jaffel con atención ganó Jaffel Bor marca Isla Isla que la saca no se complica también haciendo saque de costado el corner hacía un saque de costado por qué no el lateral nomás Sancito Davis Sancito Johnson tocando Johnson Lariea Lariea que va tocando Lariea David Johnson Osorio Johnson la marca de Vargas el otro atras con Osorio así va saliendo el delambuñado bombito Cornelius dando la puerta Cornelius Saffelburg aquí se adelanta otra vez ganó atención ganó bien Davis cuidado que va a ganar para arriba la vira metiendo 20 60 pasados lo tira Lariea alta para Lariea alta algunos centímetros para llegar a buscar por arriba se ha salvado Chile se la saque de costado por el elenco de Garenka lo tuvo Cazda por arriba la vida siempre aparece en el área el hombre de 40 del club en este caso perdía la marca el hombre que acaba de ingresar Galgames que jugó en esa posición no quería acomodarse en el sentido de entrar rápido en el partido porque es un partido de temperatura elevada no se puede entrar frío este tipo del partido sigue acercando la pelota del arquero Arias subando Canadá a la salida la vira metiendo para Alexis aquí la tira Alexis Alexis acorre el señor de Chile la mete Echela Río para Vargas por atrás llegando Galgames aquí acompaña Vargas por adentro Galgames que mete para Vargas el punto de llegar Vargas el otro del arquero Crepo pero es mal ¿eh? el partido de la policía de la policía para nosotros la segunda amarilla es que Quibilo la primera sin ninguna duda la segunda no son es cierto es que Quibilo para el gano el muy buen árbitro colombiano decidió Eustaquio levanta Eustaquio la pone colgadita al área para el área marca para Galdames tendrá que completar Alexis sacando Galdames el sacrificio que tiene que hacer Alexis primero porque su compañero en vez de darle la pelota al pie lo hacen correr él no está para eso tiene 35 está para tener la pelota para pensar para hacer jugar para habilitar un poquito Osorio también Osorio participaba Galdames Galdames ¡Suscríbete! 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 como estas Marcelino Núñez y Gávil aparentemente ¿Dónde fue el arquero? había llegado David por adentro alguien lo terminó chocando me parece a David cuidado, cuidado en la revisión está picado el partido mal el arquero sale innecesariamente porque además venía aparejado con un futbolista chileno, lo vamos a ver aquí Chile atacado y quedó mal parado el arquero sale legísimo y le hace falta, es penal le cae encima a Jonathan David imprudente salir el arquero ahí, es penal, o sea sale mal el arquero y le comete un penal totalmente mal será penal para Canadá bueno, deberían llamar a Roldán y esto debe ser penal para Canadá Alias tiene una bienvenida siempre se adelanta a las jugadas, se anticipa a ellos, a veces se pasa a las jugadas en esta, le pasó eso en su afán por querer adelantarse a la jugada se la terminó y se la terminó y se la terminó y se la terminó y se la terminó ahí está el ensayo la primera bien que está no sé si se la terminó me lo carga de acá y lo carga de atrás Sale rápido, de hecho define, pero define incómodo porque al arquero le sale y se le cae encima. Lo creo que si la revisan tiene ese penal. Brasil por la eliminatoria, que había cuadrado dos penales y después los tiró para atrás. Sí, sí, sí. También me acuerdo en la Copa del Mundo que a Roldán le costó no seguir en el Mundial de Rusia por no atender los amados del VAR, ¿te acordás? Definía él. En aquel Inglaterra, en Inglaterra-Túnez. Sí, sí, sí. Lo llamó y él desatendió las indicaciones del VAR. O sea, tiene eso y después de las dos. Y después de eso aprendió. Porque por el eliminatoria lo llamaron y tuvo que tirar para atrás dos penales que ya habían cobrado. Me sorprende que aquí no lo hayan llamado. Sinceramente, para nosotros, literalmente. Bueno, a Chile le puedo decir entonces, una y una. No coincidimos con la expulsión de Suazo. Y en esta creemos que debió haber sido penal. Aquí lo tiene Vargas, atención, va Vargas. Dávila, mete Dávila para Alexis. Saca, justa aquí, oh. Le vemos la venga buscando y no podía por allí. Otra vez David. Dávila. Va Dávila, va Dávila al fondo. Insiste Dávila. Escapaba. Ha sido suave. Va Dávila, mete y por bajo. Vamos sacando Gormelius. Lariea. Y coloca su largo. La marca del fondo para Truller. Esa pelota de Lichnocki. Arregla lo Maripan. Y Selene queda otra vez. Viene Leilín. Lo aguanta Maripan. Insiste Leilín. La aguantó Leilín. La soltó para David. Aquí lo tiene David. Va a quedar al centro. Lines para Leilín. Sale Arias. Quedó contra. Lo tiene Ustaco. Atención. Maustaco. Ustaco. 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 Gana da. Y ahora lo van a poder estar. Los van sacando para Isla. Focando Isla. Contaba que los 42 minutos ya. Último tramo de la tarde inicial del partido. 0 por 0 Chile sabe que con el empate se queda afuera así que tendrá que rejar Echeverría que marcaba ya fue el Borgo que escapa Mando Echeverría se la lleva falta antes ya ha tomado su tiempo demasiado me parece en todo en la primera de las dos de las dos se quedaron en la zona clara y en los queridos pensábamos que no le iba a molestar lo mismo pasó con la segunda que me ha gustado Mourilba Rolán que considero es uno de los muy buenos árboles que tiene su nombre se vendió el tiro libre se va a buscar por arriba de ahí, mis atención Eustaquio Eustaquio para levantar y ahora viene metiendo Eustaquio que también tiene para quejarse aquella del jodazo no en el arranque del partido por eso te digo el arbitraje ha sido parejo en lo malo para los dos pero la BIP esta es muy buena Daria porque anticipa y acá sale y atora en toda su humanidad ante el remate de Eustaquio vení para acá David Aplausos 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 No, 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 no. Y Arias al salir acolombrado se lo traga directamente a David y lo comete penario. Y yo creo que no lo congelo a. El final que va a hacer Johnston. Final primer tiempo en Orlando, el partido 0 por 0. Camite Johnston. Se pone el reto de otra vez a Johnston, no está aquí. Johnston crea ante el centro que viene pasado, atención y la que la baja. Arias que controla. El otro de Gabriel Arias. Cuatro más. Se lo va sacando larga. Arias de arco a arco. Aplaudo a Alexis, que a Alexis está disimulmente agotado. ¿Quién lo agotó a sus propios compañeros? Que no han entendido cómo fue Alexis. Pero está al pie. Alguien puede ir así. No está más llegada. El lateral. El lateral que tiene que ser Chile. Maripan Maripan atrás Maripan ha sufrido bastante con el Gary que justamente lo que hace es aguantar el empujón a la embestida de sus rivales si la metía larga para que busque Vargas marca Pombito Johnston tocaba Lariea sacando a Núñez Lariea que intentaba, Núñez que marca el lateral será para Canadá el lateral de Johnston así tocaba Lariea tocaba Caldano, sin falto dijo Laruto, tocando a Leary la pelota le quedó para David aquí se viene carada, ahí con Davis se viene carada en el final del primer día en partida tiene Davis, mete Davis con Schaffer que mete por abajo, oh, Larias importante ya, ya sé, seguro en esta de su error en lo que para nosotros fue penal a su reino pero queda la sensación de que se hubiera sido por Arias gracias por ver el final del día